Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país. Directamente desde el Honorable Congreso de la Nación, con motivo de llevarse a cabo ante la Asamblea Legislativa el juramento de práctica que corresponde a la asunción del mando presidencial. Encontrándose presentes, el señor Presidente Electo de la Nación y el señor Vicepresidente Electo de la Nación va a proseguir la sesión de esta Asamblea. Invito al señor Presidente de la Nación a prestar el juramento que prescribe el artículo 80 de la Constitución Nacional. Yo, Carlos Saúl Mene, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, Dios y la Nación me lo demanden. ¡Aplausos! 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 Invito al señor Vicepresidente Electo de la Nación a prestar el juramento que prescribe la Constitución Nacional. Yo, Eduardo Alberto Dualde, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación y la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, Dios y la Nación me lo demanden. Gracias. 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 Gracias.